Manuel Emetrio Castro, secretario del juzgado mixto de Pumabamba, fue recluido al penal de Huaraz luego de recibir una condena de cinco años de pena privativa de libertad efectiva por los magistrados integrantes de la sala mixta transitoria descentralizada de Huari. El exsecretario judicial ha sido condenado por corrupción de funcionarios en su modalidad corrupción pasiva de auxiliar jurisdiccional en agravio del poder judicial luego de ser encontrado recibiendo una coima de parte de una litigante. La sala de esta decisión firme para la sentencia estuvo conformado por el doctor Marcial Quinto Gomero, la doctora Margarita Lobatón Bailón y el doctor Adolfo Ayala Sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!